Les compartimos el bloque de 4 Club Social para hablar acerca de las entidades deportivas de Río Cuarto y de la región. Ya está en el estudio central de Primero Noticias, Marcelo Ortiz. ¿Qué tal Marcelo? Muy buenas noches. ¿Qué tal Nelson? ¿Cómo te va? Muy buenas noches para vos, para toda la teleaudiencia. Hoy estamos con la gente de Achiras, con la gente de La Linda del Sur Cordobés, con la gente de Los Incas. Hacemos la apertura precisamente del 4 Club Social y ya nos ponemos en contacto con Matías Lima. Y tal cual como decía Nelson hace un ratito nomás, con la realidad no solamente, de los clubes de nuestra ciudad, sino también de la región y es un verdadero placer. Y redoblamos el agradecimiento a cada una de las personas que vienen precisamente de la región, porque en algunos de los casos vienen destinos lejanos, a contarnos su realidad. Por eso en este caso agradecemos la llegada de Matías Lima, presidente de Clujo Sinca. ¿Cómo andas Matías? ¿Bien? Buenas noches a todos y bueno, el agradecido soy yo que nos tienen en cuenta. Estamos en el sur nosotros al fondo y bueno, es un orgullo que nos inviten y bueno, poder estar acá. Bueno, uno de los incas lo tiene sumamente familiarizado como uno de los equipos que siempre está en el ascenso de nuestra liga. Pero durante muchos años, durante 17 precisamente, no hubo fútbol y ahora no solamente hay un reverdecer del fútbol, sino también de lo social en varias actividades. Sí, bueno, yo entré en el 2012, digamos, el fútbol empezó en el 2009 de nuevo, pero bueno, sin las inferiores, digamos. Entonces yo más o menos cuando entré en el 2002, fin del 2012, armamos todas las inferiores del club, que era lo que yo pensaba que le iba a dar vida al club, incorporar chicos dentro del club, porque era como que yo cerraba el entrenamiento de primera y quedaba un silencio atroz, digamos, en el club, digamos. Bueno, hoy tenemos, más allá del fútbol, hay boxeo, de hecho, y actividad este fin de semana. Claro, este fin de semana está la pelea de Caco Balmaceda, que es nuestro campeón. Y crédito local. Y pelea Andrés también, su hermano. Nuestro orgullo y el Andrés igual, los dos. Los dos son orgullos de nuestro pueblo en el boxeo y bueno, como todos los deportistas allá, a todos se les hace muy difícil ejercer su deporte, todos lo hacen con mucho amor, digamos, porque todo nos cuesta llenar Chile, bueno, es un pueblo, digamos, que se está abriendo al deporte, digamos, pero bueno, siempre estuvo con poco deporte, digamos, por lo menos lo que yo tengo conocido. Bueno, ¿y está taekwondo, algo de deporte? Taekwondo, está volei, está patín, está boxeo, está bocha, está ahí chicas que hacen coreografía, otra chica que hace danzas árabes, no me quiero olvidar de alguno, pero bueno, con el fútbol infantil. ¿Y cómo significó todo ese rearmado? Porque vos llegaste, o sea, supuestamente fue una cosa mía, fue, digamos, el profesor de boxeo, el papá de estos chicos. Entonces, él lo hace con todo el amor y ha llevado al boxeo a lo más alto de lo que nosotros pudimos llegar en Achira, gracias al amor que le pone. Patín, tenemos una profesora que también, digamos, o sea, cada uno con lo suyo, yo con el fútbol infantil, después con los chicos, o los chicos que están en primera jugando, que están primero, la cancha que nosotros ahora la hicimos de césped, la hicieron ellos. Entonces, digamos, es todo a pulmón, todo a pasión, digamos, cada uno le pone pasión a lo que más le interesa, digamos. Entonces, lo que sí yo me considero que a ninguno le negué la posibilidad de crecer dentro del club. Por ahí a lo mejor no me pagan a lo mejor la cuota social, a lo mejor yo a lo mejor con el fútbol pago la luz para que todos los deportes puedan andar. Todo es, le falta organización al club, que ahora dentro de poco entra una comisión nueva y bueno, yo me voy a poder saltar un poco más para dedicarme a lo que más me gusta. Bueno, el viernes se viene a la asamblea, los incas. El viernes a la asamblea y bueno, entra un grupo de chicos también muy laburador, gente honesta, buena, y a su vez también el intendente que tenemos es el finca, viste, el futbolero. Jorge Otamendi. Jorge Otamendi, entonces también, digamos, se va a armar un... Se está armando de a poquito, estamos rearmando todo para que todos los deportes del pueblo triunfen, digamos, y que lo llevemos lo más alto. Si vos te ponés a ver, digamos, qué triunfo deportivo grupal del club llegó a éxito. El ascenso de la C a la B en el año 90, por ahí. Bueno, y esta sinergia... Tenemos, digamos, que hoy día, bueno, a Chile tiene hockey de chicas que jugaron, que salen campeonas provinciales. ¿Entendiendo? Tenemos logros... Claro, sí, 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 lo deportivo. Deportivo, digamos. Pero estos son los campeonatos invisibles, lo que solemos decir. No, seguro. Este, la amalgama, el hecho de juntarse en una misma comunidad, por más pequeña que sea, por ahí por lo difícil que sean los apoyos, el hecho de estar en la decisión de la generación espontánea, de ir haciendo cada cual lo que a uno le pasione, en definitiva. Sí, bueno, y ahora el positivo se está dando, uno abrió el espacio, digamos, a todos. El positivo, si yo me hubiese puesto firme en que si vos no pagás la cuota, no podés estar en el club, no habría ningún deporte. Entonces, porque a todos, yo sé que a todos les cuesta, como a mí, lo que pasa es que vos al fútbol, vos abrís la cancha y te genera dinero. Boxeo, este sábado, vas a pelear y yo te puedo asegurar que los números salen justo. ¿Entendés? Entonces a lo mejor no siquiera pueden comprar una bolsa nueva y poder entrenar. Matías, pienso, a ver, has sido habitante de esta ciudad, has sido simpatizante del club grande de esta ciudad, por ahí es otra la realidad cuando uno se plantea cuando va a la cancha o paga la cuota como socio. En este caso es difícil porque por ahí hay gente que no puede pagar una cuota. ¿Cómo se hacen esos casos? Nosotros estamos ejerciendo un trabajo social importante porque, bueno, si hay algo que yo estoy convencido de los chicos acá en la calle es con el deporte, digamos, entonces, pues medianamente le formas distinta la cabeza a un chico con deporte que sin ellos, digamos, o sea, por más que vengan de diferentes culturas, diferentes realidades sociales. Nosotros cobramos una cuota a los chicos que pueden pagar, pero a su vez tenemos el 50% de los chicos becados, digamos. Nosotros los sábados cuando los chicos van a jugar allá a Chira, estamos hablando de inferiores, nosotros les haríamos chocolate a los chicos nuestros y a los que vienen de afuera. Cuando la mayoría de las veces por ahí no se puede porque no nos dan los costos, pero la idea nuestra del grupo de trabajo que estamos haciendo en inferior y todo es, digamos, formar los chicos con otra mentalidad y que los chicos puedan venir al club a tener una particular, por ahí que juegue no el mejor sino el que ande bien en el colegio. Tratar de formarlo, el chico, de diferentes formas. Ya nosotros tenemos un chico en River Plate que se llama Mateo Gutiérrez, que es hijo de Julián Gutiérrez, que juega al fútbol. Aquel jugador que también pasaron por los incas, por moldes. Que está en moldes, claro. Ese chico está en River, nosotros hicimos una prueba argentino-junior, llevamos a argentino-junior que nos pruebe los chicos. Eso es para el distinto, digamos, pero después hay un chico que se queda en el pueblo. Yo por ahí no pretendo que juegue, me parece que sea mal compañero, mal educado, por ahí que juegue, que cumple con ciertos requisitos para formarlo como jugador y como persona. Ese es el proyecto que más o menos uno tiene, digamos. Hay muchos colaboradores que le sirven chocolate, que conseguimos chocolate, leche. Cuando le pongo la factura, le damos factura. Tratamos de que ningún chico se quede afuera si no tiene la cuota social. Esa es la realidad, digamos. Y hay chicos que, por ejemplo, yo soy el papa de... Hago todo, marco la cancha, voy a la cantina. Yo pago la cuota de mi hijo porque yo puedo. Porque si yo no pagara la cuota de mi hijo, le estoy sacando la oportunidad a otro chico. Indudablemente. Así se hace todo pulmón, digamos. ¿Cuánto hay de esa... Uno conoce, porque también hemos provenido del mismo barrio, del mismo sector, de sagrados corazones, de gente muy noble, por cierto. ¿Cuánto de enseñanza que había de ahí en aquellos años que hoy sirve para trasladarlo a lo social? Digo, lo pedagógico, todo... Mucho, porque nosotros jugábamos en esa canchita. Miraba paternal que había incluso, ¿no? Que era gloriosa esa cancha. Y bueno, nosotros en esa época, nos armábamos clubes de barrio, y jugábamos con tres estudiantes. Barrio del Enchufe de Isanto, por ejemplo. Ah, sí, sí. El flaco de Enchufe era el técnico. Claro. Legendario. Y jugábamos contra estudiantes, ya teníamos los relámpagos, ¿verdad? No eran las inferiores que es ahora, digamos. Que es todo con liga y todo más organizado, obviamente. Pero mucho de eso uno trae de eso. Digamos que nosotros jugábamos en una época donde jugaba el que tenía botín y el que no tenía. Y eso, ¿viste? Era fundamental, digamos, para esa época. Y eso se perdió. Hoy por hoy, los clubes, digamos, hay clubes que pagan una cuota social de 400 y otros que no... Como el otro día veía el Roser Fútbol Club, que no tiene cancha. Claro. Hay mucha desigualdad, digamos. Entonces, bueno, bueno. Cada club, todos estamos en lo mismo, digamos. Todos le ponemos el corazón, el amor a esto. Y, bueno, todos hacemos lo posible para que los chicos crezcan. Esa es la realidad, digamos. Como cada uno, después yo voy a Roser Fútbol, tiene una realidad, vas estudiando en otra realidad. Bueno, entre todos estamos todos juntos, digamos. Pero, bueno, todos hacemos con amor esto. Porque si no, no se podría hacer. Al igual la gente que trabaja en la liga. La gente que trabaja en la liga lo hace todo... ¿A pulmón? Sí. ¿Me entiendes? O sea, laboran muy bien. Organizan muy bien todo. ¿Me entiendes? Que para que todo esto... Obviamente con errores, con aciertos. Yo por ahí a lo mejor me enojo con un... Con algún sistema, con otro. Pero todo se hace con amor y con pasión, digamos. Y siempre tenemos las puertas abiertas para ir a opinar en la liga. Y para decir, bueno, esto no nos gusta. Podemos cambiar el campeonato. De hecho, se hace eso, ¿viste? Entonces, quiero dejar bien en claro eso. Porque no solamente los clubes le ponen pasión. Sino a la gente que también trabaja para la liga. Bueno, Matías. Te agradecemos enormemente este momento. Bueno, seguramente vamos a estar en contacto. O sea, próximo a cumplir 83 años el club. Ahora es noviembre. 15 de noviembre cumple 83. Así que, bueno, están todos invitados. Ya va a haber otra comisión, pero yo voy a estar ayudando. Eso también es lo que vamos a hacer. Vamos a ayudar a la comisión que se va, que es la que entra. Y nosotros los vamos a ayudar para que les vaya bien. Pasada con nosotros, Matías Lima. Siempre es un verdadero placer. Siempre nos quedan cosas en el tintero. Con la gente de cada uno de los clubes. Usted ya sabe, los miércoles, en el segundo bloque, en cada noticiero, estamos con la realidad asomándonos con los clubes de la ciudad y la región. Nos vamos a una pausa y ya Nelson viene con más títulos. ¡Gracias!